Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and full of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives and boobs, guys, who wrote this, never mind, it's Skim Club. ¡Vamos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike, bienvenidos aís todos, ayer por la noche subimos uno de los vídeos más espectaculares que vayáis a ver dentro de mi canal. Hicimos un opening de cajas de todas y cada una de las cajas de Counter-Strike y hoy vamos a jugar con las mejores armas que nos tocaron. Ah, no, para. Se me olvidaba el pequeñito detalle de que nos tocó una mierda, cero, absolutamente cero, fue como coger los dólar y prenderles fuego, tal cual. Tú prender los dólar y por lo menos ves que tu dinero se está quemando, en este caso mi dinero se lo quedó el hijo de la gran. El Gaben, ahí está. Que además, quien no conozca a Gaben, creador de todo esto que vivimos a día de hoy, es este señor de aquí que veis. ¿Vosotros pensáis que con esta cara se puede ser multimillonario, tío? Que sí, que sí, que se podrán comprar jet privados, mansiones en la playa, pero esta cara no se la quita ni Dios. Sí que es verdad chicos, que en los opening últimamente estoy teniendo muy mala suerte y si no habéis visto el vídeo de ayer, ya no solo porque no cayera nada, tenéis que ver el vídeo porque es un vídeo espectacular donde abrimos todas y cada una de las cajas de Counter Strike, un total de unas 60-70 cajas distintas y de verdad es que yo no me lo puedo creer. Tío, ¿qué probabilidad hay de que en 60 cajas no te caiga nada? No sé, llámame puto loco, pero vamos, a mí no me puto cayó. Pues ya sabiendo que el tema de abrir cajas dentro de Counter Strike, porque luego me voy a páginas externas, yo ni tan mal, pero dentro de Counter no hay suerte. Pues dije hace unos días, oye, ¿y qué te parece si hacemos unos contratos? No puede salir peor. Dentro vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ala! ¡La estampada! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos la estampada! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Vamos la estampada! Hostia, me han caído las dos peores de los dos lados, tío. Podía salir peor. De dos contratos nos podían caer en cada uno de los contratos cuatro armas, es decir, un total de ocho armas. De ocho armas que nos podían tocar solamente dos eran lamentables. Entonces, ahí está. La P90 y la SG008. Las dos lamentables. Entonces, ayer por la noche, antes de dormirme, llegó a la mente mi gran duda. Si seguía abriendo cajas, acabaría debajo de un puente. Pero es que si seguía haciendo contratos, acabaría abajo de un puente también, así que hoy viene la venganza. Se me ha ido, se me ha ido un poquillo, la verdad, no hay que discrepar, no hay que mentir para nada, pero aquí tenemos el día de hoy nuevos contratos. Para que nos hagamos una idea es el contrato más vasto que he hecho dentro de Counter Strike, unos 1800 dólares en juego. Se dice pronto, y lo único que he pido, Gaiden, por favor, sé buena persona. Nos ponemos en situación porque las armas están un poco desordenadas, pero es muy simple de entender. Vamos a meter el mismo contrato. 5 5-7 Star Trek Desplumante y 5 MP5 Star Trek Fósforo, que por cierto, he estado a punto de quedarme una porque la verdad que me encanta. Porcentaje que tenemos de ganar un 50%, de perder otro 50%. No es difícil, o sea, una me tiene que caer, no mejor. El último día es que ya no cayó el 50% malo, que es que además del 50% malo cayó el 25% de la peor. O sea, dos de ellas que están en el lado del 50% negativo, que son la P90 Simov y la M4A1S Zyrex. Esas dos son malas, hay que descartarlas, no nos pueden caer. Y por el lado, bueno hermanos, tenemos el AK-47 Asimov con un precio de más de 1000 dólares, bueno, 900 y pico dólares, ahí estaría. Y el AVP Neonoag, que es un maldito canteo y que tampoco perdemos. ¿Qué conlleva esto? Tío, 50%, no hay problema, no hay pérdida, es imposible. Así que, dicho esto, ay mi madre, yo no quiero hacerlo así, desde luego, no quiero, no me apetece, pero bueno, vamos a meter las armas. Estoy acojonado, tío, es que vengo acojonado hoy. Y por otro lado, la MP5, ay Dios mío de mi vida, la fósforo que nos puede caer, el AVP Neonoag y el AK-47 Asimov. ¿Listo para entregar? Ni de coña, yo me voy, yo me pido. Vamos a darle, no estoy preparado para este momento, continuar, me voy a girar, me giro, vamos, 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 Dios, bien, no me lo creo. El AK-47 Asimov está atrás, por fin, cabrón, me la debías, te voy a matar. ¿En qué estado? En casi nuevo, sus muertos más recientes, verga, la madre que la parió. Ojo, 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 vamos a ver cuánto cuesta. Hostia, qué mareo. Ay, mi madre, el bicho, ay, mi madre, el bicho. ¿Os podéis creer que he ganado dinero, pero muy poco? Ala, qué bonita que es, tío. Hostia, Pedrín, qué puta bonita que es. ¿Y por cuánto? Por 0,08, por solamente 0,02. No nos ha caído en recién fabricado. Todas las armas eran recién fabricado. ¿Por qué no me ha caído el AK-47 Asimov está atrás? Dios mío de mi vida, bien la tenemos, chicos, no me lo puedo creer. Por fin, sabía que tenía que llegar el día. Es imposible que Geiben me saque tanto dinero siempre. Algún día tendrá que volver, no, si yo le doy mil y me da cero. Así muchas veces creo que un día será al revés. Gracias, Geiben, te lo agradezco. El contrato ha salido bien. Si me cae la P90, a mí me peta un pulmón. Eso sí, chicos, vale, ya estoy contento porque por lo menos de dos, el 50% ahí estaba. Ahora solamente nos queda ganar. Que nos cae el 50% malo, hemos ganado en uno, hemos perdido en otra. Que nos cae el 50% bueno, hemos ganado en las dos. Para este contrato vamos a meter ya las armas y os voy explicando. Tenemos cuatro Nova Stattrack antiguo, en las cuales me da un poquito de miedo porque aquí yo creo que es el arma roja más barata del juego, que es la Aux Camaleón, que por dos euros la tienes. Y luego además viene también el OVP Asimov, que vendría con Stattrack en algo desgastado. Así que, bueno, un precio de ciento y pico dólares no está del todo mal. Aux Camaleón no. Por favor, dejémosela a Black, que le encantan. Y luego por el otro lado hemos comprado cinco UMP45 Stattrack Impulso. Cuesta en un dineral, cuatro de ellas están en recién fabricado y solamente una en casi nuevo. Lo que conlleva que la probabilidad de que nos caiga en recién fabricado es muy alta, muy alta. He hecho las cuentas y creo que debería salir en recién fabricado, por favor. Y por otro lado, obviamente, nos puede caer también el OVP Neonuag. Voy a repetir lo mismo, listo para entregar. Ni de coña, yo me voy. Mari, tienes que venir y clicar un botón. Le va a dar ahí ya el botón de continuar. Pero prométeme que nos giramos. Tú vienes aquí, clicas, se te ve un pecho. Mari, tápate, por favor. Quiero mirar. Tú no tienes ni idea, así que tú puedes mirar lo que es y me lo dices. Vale. Vale, avísame cuando le des. Ya. ¿Ya le has dado? Sí. Espérate, una pista, algo, no, pero color. Puede ser muchos colores diferentes. Hostia. ¿El OVP Neonuag? ¡No! ¡No! ¡Es un camaleón! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Y vos, qué estampada! ¡Vete a alguien fuera de mi casa! ¡Ay, mi madre! ¡No me lo puedo creer! Esto me pasa por mala gente. ¡Qué dolor de espalda, tío! A ver, que nos la dan recién fabricado, que esto se vende. Es que cuesta menos. Puede ser varios colores, dice la cabrona. Y yo pensando, tío, la OVP Neonuag tiene un montón de colores. No me lo puedo creer. A ver, dentro de lo malo, chicos, los contratos no han salido tan mal. Hemos sacado en una un AK-47 Asimov, que obviamente la buscaban recién fabricado y no la solta en casi nuevo. Ahí ha ido al pecho y me ha hecho bastante daño, sinceramente. Y por otro lado, cualquiera, menos la OV Star Trek. De verdad, es que cuesta 20 dólares, tío. Cualquiera de las otras 5 armas que hemos metido cuesta más. El dolor de pecho, cuidado al susto. Pero bueno, vamos a ver qué tal se ve. Hermanos, así es como se ve nuestra querida AK-47 Asimov. En casi nuevo, está casi recién fabricado. Le queda nada. Pero si tenéis la duda, hermanos, se vendrá un vídeo con ella jugando en segundos contra dos. Un dead match. Pero la tengo que estrenar, tío. Es magnífica y me encanta. Me chifla, tío. Muy bonita. Es muy bonita, tío. Muy bonita. Probablemente una de las AKs más bonitas del juego, tío. A mí ya sabéis que el naranja, el negro, el blanco, la combinación me chifla. Mi canal tiene que ver con esos colores. Y es que no me podía faltar en el inventario. Así que sí, ahora mismo ya tengo nuevo AK y es increíble. Me encanta. ¿Cómo no podía faltar por el otro lado? La bestia, ahí está el cabaleón que puede ser varios colores. No me lo puedo creer, tío. Ta, 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 ta. Pues no hace nada más. Ay, mi madre, el bicho. Es horrible. Es que mira hasta cómo recarga. Si tiene la lengua que le llega al infinito, bro. Bueno, boys. Bueno, dentro de lo malo, bien. Me voy contento del vídeo. Hacía muchísimo tiempo que no me iba contento de un opening de cajas, de uno de contratos. Al fin, ha llegado el día. Bien, un buen vídeo ya era hora, tío. Gracias, baby. Bueno, chicos, espero que os haya encantado un montón, que lo hayáis venido conmigo después de tanta mala suerte. Al fin, nos sonríe un poco. Podría haber sido muy vasto, ¿eh? Si en la segunda no suelto una VPN o no hago otra AK. Podría haber sido descomunal. No ha sido así. De todos modos, muy contento. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Gracias por el apoyo del vídeo de ayer. Antes de ayer creo que hicimos un vídeo de opening de cajas en una página externa, SkinClub. La página de la intro. Y hay una VP Asimo, como el que estábamos buscando hoy, de sorteete. Así que pasaros por ahí. Dejar vuestro me gusta. Si no estáis suscritos al canal, os doy la bienvenida. Y muchísimas gracias, que estamos cerquita de los dos millones de suscriptores ya. Nos vemos, hermanos. Life favorito. Y hasta la próxima. Adiós. Vamos, vamos.